La gloria de Dios La gloria de Dios Es eterna y eficaz Siente, siente, siente la gloria de Dios Siente, siente, siente la gloria de Dios Siente, siente, siente la gloria de Dios Si quieres sentir la presencia del Señor O quieres danzar como lo hizo el rey David Siente, siente, siente la gloria de Dios Siente, siente, siente la gloria de Dios Siente, siente, siente la gloria de Dios Si quieres orar en espíritu y verdad Si quieres cantar como lo hizo el rey David Siente, siente, siente la gloria de Dios Siente, siente, siente la gloria de Dios Siente, siente, siente la gloria de Dios Como Jacob recibió una bendición Con un ángel luchó y era el ángel de Jehová Yo no te dejo ir si no me das tu bendición Yo no te dejo ir si no me das tu bendición Siente, siente, siente la gloria de Dios Siente, siente, siente la gloria de Dios Siente, siente, siente la gloria de Dios 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 Ven, si quieres mirar, que morí por ti, te demostraré. Toca, mis manos, mis pies, que tan grande está, al morir yo por ti. ¿Por qué? Yo te he curado, y tú me has herido, ya no seas así, yo, yo te di la vida. Tú me la quitaste, al morir por ti. Ven, si quieres mirar, que morí por ti, te demostraré. Toca, mis manos, mis pies, que tan grande está, al morir yo por ti. Ven, si quieres mirar, que morir yo por ti. Yo siempre te he amado, me dijo el maestro, cuando hablé con él, también. También, yo quiero decirte, llévame contigo, a donde empecé. Ven, si quieres mirar, que morí por ti, te demostraré. Toca, mis manos, mis pies, que tan grande está, al morir yo por ti. Yo quiero cumplir una orden, que Dios nos dejó establecida. Cuando al principio de este mundo hizo, al hombre y a la mujer. En este momento declaro, este grande amor que yo siento. Le pido que unamos nuestras vidas, para ser uno los dos. Tanto tiempo había esperado, este grande amor que yo siento. Tanto tiempo había esperado, este grande beso tan feliz. Pero yo quiero unir yo por ti. Pero yo quiero unir mi vida, a alguien que sirva el sueño. En tus manos pongo mi ofrenda Porque le he cuidado para ti Pero antes quiero que no te venía Y obtener felicidad Oh, novia mía, dame tu maña Para ponerla en el altar Y asegurarnos de amor en el mar Lo que ellos unen, no lo separen jamás del hombre En este día te has convertido Eres mi carne y eres mi ser Eres mi esposa, mi compañera Solo lo vuelves, podrás quitarme Ya de tu lado Oh, novia mía, dame tu maña Oh, novia mía, dame tu maña Muchos hogares y familias se han quedado Llorando, gimiendo O solo Un terremoto, un huracán o una guerra Han pasado Escucha hermano, tú que quieres ver señales Que Cristo Que Cristo Nos dejo escritas En San Mateo 24 No quedará piedra sobre piedra Todo Será quemado Y el juicio Y el juicio pronto viene El tiempo es hoy Para pensar Que contestar A mi Jesús el Salvador El tiempo es hoy Para pensar Que contestar A mi Jesús el Salvador Hoy es el año El año 85 El año 85 19 de septiembre México Está azotado Por un grande terremoto Este país Ha sido azotado Por hambre Guerras Y pensé Y pensé El tiempo es hoy Para pensar Que contestar A mi Jesús el Salvador El tiempo es hoy Para pensar Que contestar A mi Jesús el Salvador El tiempo es hoy El tiempo es hoy de amor, por muchos años que yo busqué, satisfacer mi necesidad, porque vacío vivía yo, sin encontrar la paz y amor, pero un día viniste tú, y así por fin brilló la luz, oh gran señor, mi rey Jehová, tú eres el santo Dios de Israel, porque ninguno es como tú, en amor, gracia y santidad, porque eres dueño de lo que hay, de lo que fue y lo que vendrá. Quieres vivir lo que hoy vivo yo, quieres sentir esta sensación, quieres sentir esta ven a Jesús y Él te dará, lo que buscabas con mucho afán, si te decides venir a hoy, no te detengas y ven a Él, porque tu vida Él cambiará, y vida eterna Él te dará, oh gran Señor, mi rey Jehová, tú eres el santo Dios de Israel, porque ninguno es como tú, en amor, gracia y santidad, porque eres dueño de lo que hay, de lo que fue y lo que vendrá. Es verdad que la Virgen María fue la madre de Jesús, pero ese no es un gran motivo para postrarme yo a sus pies, ciertamente fue un vaso que el Espíritu escogió, y así mismo fue engendrado, aquel gran Hijo de Dios. Hay hermanos ya no estén cegados, creyendo en Dios es de metal, mejor pidanle a Jesucristo que les dé la salvación, claramente todos ya sabemos que su vida dio allá en la cruz, Él es el que muestra el camino y la puerta para entrar. Mucha gente anda diciendo que cuando Jesús nació, ella seguía siendo virgen y la Biblia dice que no. Jesucristo tuvo más hermanos y tenía hermanas también, y como Él nació en carne, todo esto se cumplió. Hay hermanos ya no estén cegados, creyendo en Dios es de metal, mejor pidanle a Jesucristo que les dé la salvación, claramente todos ya sabemos que su vida dio allá en la cruz, Él es el que muestra el camino y la puerta para entrar. Es verdad que la Virgen María fue la madre de Jesús, pero ese no es un gran motivo para apostarme yo a sus pies. Ciertamente fue un paso que el Espíritu escogió, y así mismo fue engendrado, aquel gran Hijo de Dios. Hay hermanos ya no estén cegados, creyendo en Dios es de metal, mejor pidanle a Jesucristo que les dé la salvación, claramente todos ya sabemos que su vida dio allá en la cruz, Él es el que muestra el camino y la puerta para entrar. ¡Gracias! 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 nos demostró pero es más fuerte el amor que Cristo todos nos dio un abrazo fraternal fue lo que Cristo ordenó las bendiciones vendrán como la lluvia cae las bendiciones vendrán como la lluvia cae bienvenidos 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 ya tengo a todos todos los que sufriendo van como la lluvia Gracias por ver el video. 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 Adórale, adórale, exáltale. Gracias por ver el video. Amén. 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 Poder Morir por Cristo, me trae ganancias, pues mientras viva o tenga prisión, el enemigo, rodea mi alma, quiere llevarla a la condenación. Quiero irme con Jesús, a morar en su mansión, donde no habrá llanto, tampoco dolor, vivo onda y tendré, lejos de este mundo, pues vendaré con mi Jesús, aquel gran cielo, llamado por Dios, murió confiado, en resucitar, Él fue el que dijo, mi Redentor, yo sé que Él vive y me levantará, quiero irme con Jesús, a morar en su mansión, donde no habrá llanto, tampoco dolor, vivo onda y tendré, lejos de este mundo, pues reinaré. Con mi Jesús. Con mi Jesús. Amén. Amoraré su mansión donde no habrá llanto, tampoco dolor, ni corona y tender, lejos de este mundo pues, reinaré con mi Jesús. Amén. 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 Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Música Tras culpables, tu matrimonio, que te hiciera, pobres de ellos, porque en el juicio, tendrán su panco. Música A la patria que Él pueda preparar, viviremos con Él en santidad, para siempre por la eternidad. Estaremos todos los regocitos, contemplando el rostro del Señor. Y veremos las grandes multitudes, de los seres que alaban a tu amor. Música 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 Música